Pareciera que sus ojos comenzaban a hundirse. Marcada por unas grandes y profundas ojeras, la mirada de Luisito Rey comenzaba a apagarse ante los ojos de lo que le provocó la muerte, sus excesos. Las últimas horas del polémico y enfadoso padre de Luis Miguel se dieron postrado en una cama y llevándose con él, el secreto más celosamente guardado, el paradero de Marcela Basteri. Neumonía fue la causa de la muerte de Luis Rey, sin embargo, en Luis Miguel, la serie, se deja entrever que el motivo de su fallecimiento pudo haber sido otra enfermedad, una que de Haberse sabido en ese momento en que el cantante ascendía a lo más alto de su carrera, hubiera provocado un escándalo mayúsculo que pudo haber tumbado definitivamente al intérprete de culpable o no. ¿De qué otra cosa pudo haber muerto Luisito Rey, de Sida? Diversos medios de comunicación revelaron que el padre de Luis Miguel pudo haberse contagiado de esta enfermedad en un viaje que realizó a Cuba, junto a una modelo brasileña con quien en ese instante sostenía una relación sentimental. Aunque esta versión no se ha confirmado, en la serie original de Netflix se deja entrever que quien sabía de su padecimiento era su primo Tito, quien en la vida real lleva el nombre de Vicente Gallego. Además, fue justamente Vicente quien en una entrevista otorgada en 1994, reprochó al cantante que debido a su abandono, Luisito Rey se entregó al vicio, lo que propició que la enfermedad avanzara mucho más rápido. Recordemos que el padre de Luis Miguel falleció en 1992, en Barcelona. Se dice que fue en 1988 cuando lo diagnosticaron con VIH, después de que Luis y yo nos matamos trabajando para que él triunfara y lo encumbramos a la fama, no quiso saber nada de nosotros. El rechazo y el desamor de Luis Miguel le hizo mucho daño a su padre, quien se entregó a la bebida, declaró en aquel entonces Vicente Gallego. La desaparición de su madre también marcó considerablemente la vida de Luis Miguel. Foto, Morelos habla, Luis Miguel sabía del padecimiento de su padre. No no era nada bueno para su carrera que supiera que Luis Rey, presuntamente, tuviera SIDA. Luis Miguel se encontraba por arrancar una gira por Sudamérica la cual duraría dos meses y el disco romance había roto récords de ventas. Su consolidación como uno de los mejores cantantes de habla hispana estaba por ocurrir y no era buen momento para que supiera que su padre estaba enfermo. Luis Miguel dijo palabras emotivas en Argentina al saber la gravedad en la que se encontraba su padre. Video YouTube, vi a Víctor's JR estando en un concierto, tal y como comienza Luis Miguel, la serie, el cantante se entera que su padre se encuentra muy grave de salud y, aún así, sale a complacer a sus fans, aunque en aquella ocasión dijo palabras emotivas a sus seguidoras debido a la fragilidad que en ese instante lo aquejaba. Posteriormente, Miki viaja a Barcelona en donde pide a su padre le diga, antes de morir, en donde es que se encuentra a su madre. Todo indica que el secreto mejor guardado de Luisito Rey se lo llevó a la tumba aunque las posibilidades de que Luis Miguel haya encontrado a su mamá siguen latentes. Podría interesarte, cómo fue que el ejército mexicano se vio beneficiado por Luis Miguel, cómo resistía Luis Miguel la explotación de su padre, Luisito Rey, porque el papá de Luis Miguel es el más odiado de México, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias! ¡Gracias!